Que siga subido en el palo Para mantenerlo en el palo Pues todos ustedes saben Que hacerlo bien se ha fajado Pues todos ustedes saben Que hacerlo bien se ha fajado Y cuenta con nuestro apoyo Para quedarse en el palo Y yo le voy a dar mi apoyo Te juro que yo sigo con Leonel Para que siga Que siga subido en el palo 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 Porque con él somos más dichosos Y este pueblo ha progresado Con él somos más dichosos Y este pueblo ha progresado Él nos sacó del atraso Y es pa'lante que vamos Él nos sacó del atraso Y es pa'lante que vamos Nos pusimos a inventar Y lo bajamos del palo Y así volvió el retroceso Llegaron los tiempos malos Con Leonel llegó el progreso Y se acabó ese relajo Con Leonel llegó el progreso Te juro pana que seguimos avanzando Que siga subido en el palo 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 ¡Lurísimo! 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 Que siga subido en el palo Que siga subido en el palo El pueblo elige a Leonel Y ha hecho bien su trabajo El pueblo elige a Leonel Y ha hecho bien su trabajo Y tenemos que apoyarle Pa' mantenerlo en el palo Y tenemos que apoyarle Pa' mantenerlo en el palo Pues todos ustedes saben Que hacerlo bien se ha bajado Pues todos ustedes saben Que hacerlo bien se ha bajado Y cuenta con nuestro apoyo Para quedarse en el palo Y yo le voy a dar mi apoyo Te juro pana que yo sigo con Leonel Pa' que siga Que siga subido en el palo ¡Lurísimo! Que siga subido en el palo Que siga subido en el palo Que siga subido en el palo